Actualmente la Comunidad de Madrid, cuando se reciben herencias, donaciones, sucesiones, entre hermanos o entre tíos y sobrinos, este impuesto está bonificado en un 15% o en un 10%. Actualmente lo que queremos hacer con esta propuesta, que estaba recogida también como compromiso electoral, es ampliar esta bonificación al 25%. Estábamos comprometidos en el 20%, pero lo vamos a llevar al 25% para ayudar aún más a las familias. Y esto es algo que se tiene que hacer efectivo una vez que esté aprobado por la Asamblea de Madrid. Luego, cuando empiece el nuevo periodo de sesiones, será el primer punto que registremos para tenerlo pronto, para que vea pronto la luz y que en ese mismo momento ya empiece a beneficiar de manera directa a cualquier persona que tenga que realizar un trámite administrativo de estas características.